Cine Clásico Obviamente también aquí Y que nos compete, la verdad Y esta imagen viene de esta película que se llama El día que la Tierra se detuvo 1959 Es que se hace esta cinta, por eso vemos la imagen a blanco y negro ¿De qué va la cinta? Pues ahí te voy a platicar Resulta que vamos viendo como una radio se oye Y va narrando como es que se ve algo en el cielo Va recorriendo todo lo que vendría siendo Washington Y decide esta nave estacionarse ahí Y bueno, todo mundo expectante, oyendo las noticias, viendo la televisión Los medios de comunicación ahí Tenemos la fuerza militar Todo lo que vendría siendo el aparato de gobierno Y tenemos a la gente chismosa Así, dentro de la historia Para esto, baja este personaje con su casco y todo Y vamos viendo Como él les dice, yo vengo en son de paz Quiero hablar con el líder del planeta O con el líder de aquí Y la gente entre espantada, anonadada y demás Pues se le queda viendo Va bajando de la rampa Cuando pues él muestra lo que es un regalo Le dispara Así como tratando al gobierno de bárbaro En este sentido Y entonces de ahí sale este robotote La gente se queda peor de anonadada Y entonces este robot abre lo que vendría siendo aquí Para que lanzara un rayo Y entonces empezar a desintegrar Todo lo que se le pone enfrente Armamento, tanques de guerra Y ahí cuando la gente se espanta Y entonces este supuesto extraterrestre Lo que hace es darle una orden Y se queda quietecito Corte A Tenemos que este cuate lo curan en un hospital Ven que es fisionómicamente como un ser humano Y entonces platica con uno de la gente del gobierno Diciendo que él tiene una misión Y esta misión no es nada más y nada menos Que juntar a todos los líderes del mundo Hablar y decirles Que ellos han estado monitoreando la tierra Desde hace mucho tiempo Y que vienen a advertir Sobre la energía nuclear Y que obviamente puede ser peligroso para el planeta Es más o menos así el asunto Y vamos viendo también como esta persona del gobierno Le pregunta Oye pero porque hablas también nuestro idioma Dice porque los hemos venido monitoreando Muchos años ya Y ciertamente nosotros Hemos aprendido todos sus idiomas Entonces Para nosotros no hay problema comunicarnos con quien sea Y entonces Pues obviamente como Trata con una persona del gobierno Pues esta persona del gobierno Pues dice No sabe qué Pues yo no puedo Decirle al presidente Que tú quieres reunir a todos los líderes del mundo Porque tenemos nuestras disputas Dice Oiga pero yo he viajado Este Desde Varios años luz Aquí a su planeta Para hablar con los líderes del mundo No creo que no pueda reunirlos Si yo me tomé el tiempo de venir Ahora sí que desde tan lejos No No se puede Así como diciendo Pues hágale como quiera Dice Pero tiene una de las Naciones Unidas O sea no No manche No pues No Esa es la La respuesta Y creyendo que lo tienen muy seguro Él con su tecnología Decide salirse Comprarse un tacuchi E irse a A meter ahí mismo A una pensión Donde hay varias familias Y decide Pues en lo que Está viendo qué hacer Y a quién darle el mensaje Convivir con la gente Que hay en esa pensión Y ver cómo Los seres humanos Se relacionan Se hace amigo De un chiquillo Y este chiquillo Que le empieza a tener confianza Pues va Este Le empieza a enseñar Cosas de Washington Mientras tanto En la televisión En la prensa Y todo Se está haciendo La rebambaramba Porque se les escapó Este extraterrestre Y qué barbaridad No vaya A A matar a media humanidad Más o menos así Es el asunto De esta película Que me parece Lo suficientemente Interesante Dentro del contexto Que te manejan Una hora y media No es algo largo De contar Y que Pues obviamente Vienen Este tipo De Crítica Digamos A los gobiernos Que son intransigentes Que no saben escuchar Y que Obviamente Qué pasaría Si un extraterrestre Viniera a advertir Que la energía nuclear Es un peligro Y hay que Pues si Las cosas Siguen así Más vale Desaparecer El planeta Tierra Y ellos Vivir cómodamente Feliz y en paz Sin La humanidad Más o menos Así es Pero El contexto Esto es lo primero Que te estoy contando Dentro de la película Sin embargo Lo que también Yo pude notar Es que También Como Como sociedad Y desde Esa época 1959 Pues el ser humano Ha puesto Las manos En la gente Equivocada Y que son unos Tarugos Esa es la verdad Y que Pues casi Con esta película Te vienen dando También el El discurso De que pues Amablemente Estos que vienen De afuera Vienen a regañar A la humanidad Diciendo Que pues Tienen un mensaje Que estamos poniendo Nuestra vida en peligro Con la energía nuclear Y que pues Verdaderamente Hay que parar Esto Y para esto También se reúne Ahí mismo Con científicos Para darles El mensaje Y que pues Ellos ya saben Ya están advertidos Si no hacen caso Nos dan cataplón Que yo Es lo que Noté dentro De esta historia Que les digo Que es lo suficientemente Sencilla No es nada Rebuscada No es nada Que puedas decir No entendía El mensaje Y que pues Es una cinta Hecha Hace mucho tiempo Y que es Una Yo creo De las primeras Que te plantea esto O sea Una nave extraterrestre Posándose en Washington Tratando de hablar Con un líder Y que pues Está expuesto A todo el escutino público Al susto Al miedo A lo desconocido Al robot Que no saben Ni qué es Y entre otras cosas No es una película Que yo la vea Con tanta malicia Digamos que fue hecha Y sin embargo Te puedo decir Que Está Inspirada En Una Historia Del Pentágono Que es Supuestamente De un extraterrestre Que estuvo viviendo Tres años Llamado Valeantor Y que pues El podcast Te voy a dejar El enlace Para que Para que lo cheques Y que pues Tendría mucho sentido Lo que se está Hablando aquí En 1959 Con partes Que se dicen De esta historia De que hay un libro Basado en Valeantor De un Doctor Si mal no voy Entonces Puede ser de ficción Puede ser verdad Lo que pasó En el Pentágono Pero también Es cierto Que en esta cinta Vamos viendo Estas estructuras Que te van dando Y sobre todo También Como una Humana Trata de ayudar A A este Klatu Que es como Se identifica A Pues que se pase El El mensaje A fin de cuentas Y que pues Dos veces Se pone En peligro Y que El robot Hasta lo saca De la cárcel Herido Y muestran También que pudieran Tener la tecnología De revivir Además De que se plantea Que tendría Setenta y Kióvole de años Y que se ve Como un hombre Entre treinta y cinco Y cuarenta Dando a entender Que el rango De estos Extraterrestres Puede ser Más Extendido En tiempo De vida Vamos a llamarlo Así Más El extraterrestre Y tan es así Que es una Película que yo Creo Tuvo su importancia Dentro del ámbito Fílmico Que Tiempo Después Y les voy a A mostrar Otra Imagen Por ahí De los Setenta Déjenme Checar 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 Donde puedo Meter la Imagen De hecho El cantante Ringo Estar Ya cuando Se hizo Solista Para Una de las Portadas De su disco Déjenme Meter Otro de imagen Para Que ustedes Pueden ver A qué me Refiero Resulta Ser Que Él Se inspira En Esta Película Y en la Portada De su disco Recrea Lo que es Esta Película Con La Portada De este Disco Llamado Goodnight Piena Entonces Su importancia Tiene esta Película Y el Contexto Nada más De que Si Ringo Estar Ya mete Aquí La estrella Ya sabemos La simbología Que tiene La estrella Y para Quien Trabaja Ringo Estar Y que Pues Obviamente También Al sacar Esta Película En 1959 También Hay Este Contexto De que Te plantean O le plantean A la gente Como forma De ciencia ficción La vida Extraterrestre Así de simple Ahora bien También Hay que Comentar Que hay Un Refrito 2000 Por ahí Hay así No te voy a dar El dato correcto Porque no lo recuerdo Ahorita Donde se vuelve A hacer esta Película Llamada El día Que la tierra Se detuvo Porque también Déjenme platicar Es que dentro De la película Se plantea Que Ellos Tienen la capacidad Los de afuera De que El día Que el ser humano Se esté pasando De listo Pueden Detener Todo en cuestión Energética Digamos Los coches Que funcione La luz Y Lo que era Articulado Para 1959 Los avances Que había Que ellos Los podían detener Y podían detener La tierra Si se les pegaba La gana Más o menos así Volviendo A lo de Keanu Reeves Él hace La misma película Llamada El día Que se detuvo La tierra Yo no la he visto Pero Casi siempre Les he dicho Que Si hay algo Primero Y que después Se hace un refrito Mejor vete A la fuente Original Sacar tus propias Conclusiones Y después Ver la otra No para hacer Un comparativo Sino para saber Que tanto Se modifica La historia Y que más simbología Meten Entonces He ahí Lo interesante Del asunto Y este es un clásico Que te quería Narrar Y que le encuentras Muy fácilmente Si ya sabías De ella Si ya la viste Me puedes dejar Clic en la caja De los comentarios Que te pareció La cinta Las actuaciones Y me parece a mí Que es lo suficientemente Ágil Y recomendable Gracias por inscribirte Por darle click A la campanita Por Seguir Lo que es De conocimiento humano Que Vamos a venir Con más cosas Y Sobre todo Con los temas Que ustedes proponen Por mi parte es todo Y que tengas Buena tarde Buena noche Donde quiera Que estés